¿Cuáles son los peores momentos de la guerra civil? Aquí no hubo plan Marshall, aquí no hubo nadie que vino a ayudarnos, a otros sí, aquí no, y es verdad que la primera parte del franquismo, la autarquía, pues aquello facasó, pero a partir de los años 60 España se recupera económicamente y a finales de los años 60 es novena potencia industrial del mundo. Y es un país supuestamente atrasado, supuestamente antípodal de muchas cosas, que ha tenido que reinventar a sí mismo casi sin ayuda. Y somos novena potencia industrial, es decir, que hemos tenido muchas cosas buenas, pero lo valoramos poco y una parte de la economía es un estado de ánimo. Por eso, un ejemplo, otro personaje muy vilipendiado, injustamente vilipendiado yo creo, es Afonso XIII. Afonso XIII fue un buen rey, lo que pasa es que le tocó una mala época y luego los intelectuales españoles, que siempre han sido, bueno, no siempre, a partir del siglo XIX se convierten en enemigos de la nación española, pero no por mala fe, es casi por inercia, también por pura ingenuidad. Uno de los grandes elementos del pesimismo nacional es la generación 98. Grandes personajes, grandes intelectuales, pero todos con un pesimismo completamente infundado, porque al fin y al cabo hemos perdido Cuba, que estaba lejísimos, Filipinas, tal, como te digo, después de tres guerras civiles desangrados, Francia, en ese mismo año, 1879, pierde a Alsacia y Lorena. ¿Qué ocurre en Francia? O hay una crisis, ¿no? Al contrario, la comuna francesa echa la culpa al gobierno, pero lo que hacen es, vamos a reafirmar nacionalmente para recuperar a Alsacia y Lorena, los alemanes son los malos. Esto nos podría llevar incluso a paralelismos muy recientes de cómo reacciona un país cuando es atacado por terroristas islámicos en el Charlie Edo, unión del país, mandar aviones, bombardear a Siria, si son ellos sí, y si no también, para quedar bien y tal, o cómo reacciona un país cuando es atacado en el 11M. Culpa del gobierno, tal, 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 crisis interna, los malos somos nosotros. El español es el, ya lo dijo Bartrina, ¿no? El único que habla mal de un español es un español, pero es el único país donde el mayor enemigo de un español es otro español, no un extranjero. Esto, incluso, le pasó a Mario de Saboya, cuando fue otro de esos trenes que hemos perdido, ¿no? También por el asesinato de Prim, muy curioso. Podríamos también hablar de los genocidios, de los, perdón, de los asesinatos que ha habido de personajes importantes en España, curiosos. Pero, bueno, el alumnado de Saboya se va diciendo, me voy porque esta gente no puedo con ellos. Si fuera a defender a España de un enemigo invasor, yo el primero cogería la espada y lo defendería. Pero lo que no puedo es defender a España de sí misma. Y por eso se va el hombre, agotado. Agotado de esta guerra que inita que tenemos los españoles, de hablar mal permanentemente de nosotros mismos, creyendo que ese es el otro, no soy yo. Y al final, cuando tiras las piedras a tu tejado, te acaban cayendo. Bueno, de nuevo, es otro de esos momentos gotnes de la historia. Ahora, hoy hablar de hispanidad parece un exabrupto. Pero yo digo que se puede hablar de hispanidad en sentido que hubo un modelo cultural hispánico de éxito. De hecho, creo que solo ha habido en Occidente dos modelos culturales que se puedan llamar así. Uno es el Agro Sajón, que es el que lleva dominando Occidente de hace al menos dos siglos. Bueno, con sus éxitos, pero ahora mismo está en decadencia. Claramente en decadencia. Y el hispano, que tuvo su época de esplendor y que llegó a la cúspide de su éxito en América. Es decir, en España no, porque España, desgraciadamente, gestionaba un imperio tan grande que estábamos en casi permanente bancarrota. Pero no por mala gestión, sino porque es que eran unos gastos enormes. Se habla mucho de la plata y del oro americano, pero realmente, como sabes, era el 25%. Lo que se llevaba al rey y el resto se quedaba allí porque era una especie de contrata con sujetos privados. No era una acción directa de la monarquía. Otro mito falso. Pero es que ese 25% se lo quedaban parte de los corsarios, que quien inventa la piratería internacional es Gran Bretaña. España y también los paraísos artificiales, que eran las antiguas bases de piratas. Es curioso porque las antiguas bases de piratas y de corsarios británicos son hoy los paraísos donde no se pagan impuestos. O otro tipo de piratería, ¿no? Pero nadie lo dice. Nadie lo dice. Y luego los banqueros holandeses. Los holandeses que nos prestaban un alto interés. Entonces España, claro, cuando miras a España, dices, como dice Azorín, decadencia. España sí, pero en América. El América virreinal es un caso de éxito absoluto. ¿Y por qué era un caso de éxito absoluto? Porque tenía un modelo moral, te gusta o no, que era el cristianismo, y un modelo económico que era la Escuela de Salamanca, que también era un modelo moral, porque la economía y la moral siempre han estado unidos, hasta muy recientemente. La Escuela de Salamanca es un conjunto de escolares, de profesores, muchos dominicos, luego a unos jesuitas, que realmente inventan la economía como disciplina económica, inventan el concepto de valor, de precio, etcétera, de guerra justa, de derecho internacional, de derecho de gente, de derechos humanos. En fin, es la contribución más importante, como digo, a la civilización occidental de punto de vista intelectual. Es decir, ¿qué es hoy la democracia? ¿Qué es una constitución? Pues separación de poderes y derechos humanos. Los derechos humanos no los inventa Juan Sintierra con el Bill of Rights. Es que antes, en la Escuela de Salamanca, no se había inventado. El primer parlamento es la Corte de León, no el británico. Claro, todo esto lo hemos olvidado, ¿por qué eso? Porque somos españoles. Pero bueno, la gente lo está recuperando y se da cuenta de la contribución enorme y que influyó muchísimo. O sea, los componentes de la Escuela de Salamanca tuvieron una influencia enorme, no solo en España, sino fuera de España. Lo que pasa es que luego se ha ocultado. Con lo cual, parece que es otra de nuestras grandes aportaciones que no valoramos y que deberíamos recuperar. Bueno, es otra leyenda que se ha sobredimensionado. Porque todo lo que hacía España había que llevarlo a una exageración para poderse acreditarlo. Como bien sabes y como es sabido, España no fue, ni mucho menos, el país que primero expulsó a los judíos. En 1200 y pico empezaron a haber expulsiones en Europa y ha habido todos los países europeos que han expulsado a los judíos en algún momento dado. Pero es que además la expulsión española, que fue de las últimas, no fue tal en el sentido de que, para empezar, los judíos aquí tenían derechos a poseer tierras, etcétera, que muchos países no lo tenían. Aunque supuestamente no se expulsaban, les discriminaban. Aquí tenían derecho a poseer tierras como cualquier otro, etcétera. No estaban discriminados, es más, formaban parte de la corte. Isabel la católica estaba rodeada de judíos. Los excesores, su secretario, los que rodean a la reina cuando muere, la mitad eran judíos y ya se había producido la expulsión. ¿Por qué se produce la expulsión? No es una expulsión. Es que el reino necesitaba una unificación religiosa. Pero es que hoy eso nos parece a lo mejor algo sorprendente. Es que lo hicieron todos. La diferencia entre España y el resto es que nuestra religión era la de Roma. ¿Pero qué hizo el Reino Unido? Creó una religión, el americanismo, y empezó a persiguir a los católicos. Empezó a persiguir a los católicos. Luego hablaremos de la Inquisición, pero hay más muertes de católicos en Inglaterra por persecución religiosa que víctimas de la Inquisición. Pero en Alemania surge con una religión, el luteranismo. Se le inventan. Lutero era un tipo segundón. Los príncipes alemanes la apoyan porque la utilizaban para separarse de Roma y crear su nación. ¿Con qué? Con una religión propia, nacional. Cuando tú tienes una religión nacional, lo tienes todo mucho más fácil. Sobre todo si el jefe de la religión es el rey, como pasa. O la reina, que pasa en Inglaterra. Pero que controlas a la población. Y además unificas la fe con el sentimiento de formar parte de la comunidad política. España no ha tenido esto. Porque hemos tenido una religión, digamos entre comillas, extranjera. No hablamos de creencias, sino de política. Hemos tenido una religión que no controlábamos nosotros. Que controlaba el Papa. Y el Papa a veces hemos defendido la religión y al Papa. Y el Papa a veces nos ha pagado bien y a veces nos ha pagado mal. Pero cuando acabamos de expulsar a los árabes, pues intentamos, se han intentado las tres culturas. Pero los reyes católicos se dan cuenta que necesita unificar reinos. Reinos políticamente, económicamente y también religiosamente. Tener religiones distintas dentro del mismo país es algo que solo te lo puedes permitir si eres pequeño. Pero en ese momento era una decisión política. Pero no tenían nada contra el judaísmo ni contra los judíos. No era un ataque racista ni de menosprecio. Todo lo contrario. Los reyes lo hacen pensando que se van a convertir en masa. Al fin y al cabo, compartían el mismo libro. No era esperable, no era esperable por parte de los reyes, que sus clavadores no se convirtieran. De hecho, la mitad de los judíos se convirtió. Es decir, la expulsión de los judíos no fue tal. O sea, se fueron, evidentemente. Muchos, bueno, los judíos son así. Han mantenido su religión durante siglos fuera de Israel. O sea, para eso hay que tener una serie de cuestiones. La mitad se fue. Pero la mitad se quedó. De eso no se dice nada. Todos los árabes de Toledo, de ciudad, son apellidos judizados. Muchos de ellos eran obispos. Santa Teresa de Jesús es de familia. Cervantes también es de familia judía. Como digo, estaban en las cortes, tenían la mitad, se quedó. Y además, hay estudios recientes de genética de poblaciones, que no es filosofía ni teoría. Es ciencia. Es estudiar los genotipos y fenotipos a lo largo de la historia. Que dice que actualmente, actualmente, en España, casi el 20% de nuestra herencia genética es semita. Semita judía, o sea, ser fadrita. Impresionante. Mientras que morisco es 8%. Habiendo estado 7 siglos aquí los árabes, solo tenemos un 8% de herencia morisca. A pesar de haber expulsado a los judíos formalmente en 1492, el 20% de nuestra sangre actual es semita. Hasta el punto que hay más sangre semita aquí que en Israel. Porque, como sabes, los judíos, la mayor parte, no son semitas. Son las que nacen, ¿no? Pero como los cefalitas sí eran semitas, realmente casi más semita aquí que en Israel. Y, sin embargo, hemos pasado la historia como los que echamos a los judíos. Bueno, los demás no lo echaron. Pues otro mito parecido. No es por defender siempre a España. Dices que España no hizo nada mal. Hombre, claro, todos hemos hecho cosas malas. Lo que pasa es, como digo yo, hombre, para hablar mal de nosotros ya están los demás. Yo me toca a mí defender, yo hago de abogado defensor, porque aquí ha habido una acusación durante siglos con malas artes, con falsas pruebas. Y ahora me toca a mí y a otros compañeros defender a España. Porque no hemos sido el asesino. Ha habido otros, otros no. La Inquisición es justamente lo mismo. Se hace unos libros donde se dan unas cifras disparatadas. Luego sí que hablamos también de los supuestos asesinatos de indios. Que eran disparatados incluso para la época. Pero que luego además han sido realmente contradichas por la propia acta. Si es que la Inquisición eran tribunales con un procedimiento reglado absolutamente escrupuloso. Y guardamos las actas. Hay un hispanista, se llama Henry Cummings, inglés. Para hablar bien de España hay que ser extranjero, como sabes. Que habla mal de España de vez en cuando. Nos ha puesto a caldo con otras cosas. Pero tiene un libro sobre la Inquisición. Y él ha hecho un estudio de las actas de la Inquisición en el archivo con Aragón y por toda España. Y haciendo unos cálculos aproximados con cómo funcionaba el número de tribunales que había. Y las actas que se conservan. Dice que como mucho, en toda la existencia de la Inquisición habría unas 3.000 víctimas. Hay otros que reducen a 1.500. Otros autores recientes. 3.000 víctimas. Otros hablan de 500.000. Bueno, ¿por qué esta diferencia? Bueno, pues que era una campaña de propaganda. 3.000 víctimas. La realidad es que los tribunales de Inquisición eran menos rigurosos que los tribunales penales de la época. En otros países no había jurisdicción religiosa. Pero no quiere decir que no se persiguiera a los herejes. Por supuesto que el calvinismo persiguió. Que el luteranismo persiguió. De hecho, el latmicanismo mató a católicos. Y a brujas, bueno. A brujas se quemaron decenas de miles de brujas en Alemania. Sin juicio previo. Eso no se dice nada. Aquí había juicio arreglado. Y los presos pedían ser juzgados por la Inquisición. Blasfemaban a aposta para que les cogía la Inquisición. Porque eran tribunales menos rigurosos que los de la jurisdicción penal o civil. Que también empleaban la tortura. La tortura no es un invento de la Inquisición. La tortura de la época. Las máquinas de tortura se empleaban en toda Europa. Los tribunales penales para que confesara el reo. Pero donde estaba más regulado era en la Inquisición. Que tenías derecho a un abogado siempre. Y que tenías muy claro. Y que muy pocas veces la gente moría en la hoguera. A veces con que te arrepintieras valía. Y muchas veces se quemaba a una estatua. Y muchos escapaban. Porque en las prisiones de la Inquisición había menos vigilancia que en las otras. Y se vivía mejor. Todo ha sido realmente. Obviamente una campaña, como digo, de algo que, bueno, existió. Pero bueno, la Inquisición también existió en otros países. Para exagerar. Negar la realidad. E incluso hoy, cuando ya ha habido estudios, como te digo, rigurosos. De gente de otros países. Hay desgraciadamente profesores españoles. Que siguen diciendo que fuimos malísimos. Que fuimos terribles. Que la Inquisición fue el culmen de la intolerancia religiosa. O sea, quien mató a Miguel Servet no fue España. Fueron los calvinistas. Pero... Bueno, yo voy a decir simplemente que la guerra religiosa ha existido en todos los países. Porque, como te dije antes, la religión no era solo la religión. Era un instrumento para crear una nación. Era un instrumento político. Como pasa con la historia. Por eso, bueno, no solo había el interés de la Iglesia de mantener a los ejes fuera. Sino que los reyes apoyaban esto. Pero esto ha sido en todos los países. Y en aquellos países con religión nacional mucho más. Porque nosotros teníamos una religión que no era nuestra. Que dirigía en Roma. Nosotros estábamos aquí como delegados de. La Inquisición nos nombra el Papa a los tribunales. Había un inquisidor general que tampoco... Es decir, en otros países fue peor. Lo que pasa es que controlaban la información. Entonces no hay estudios. No hay estudios. Aquí pudo haberlos. Porque aquí siempre hemos dejado que la gente hablara. Pero no fuimos peores que los demás. No hemos sido más intolerantes que los demás. No lo hemos sido entonces ni lo somos hoy. Y la prueba es que, como digo, uno de los países donde más... Bueno, donde se produjo la convivencia de culturas fue aquí. En las tres culturas. Y donde se produjo el mestizaje, por ejemplo. Desde más pronto también fue en la cultura española. Entonces, no ha sido intolerante nunca. Pero, no más que otros, por lo menos. Más que otros. Pero nos ha colgado ese venito. Y ya no nos lo quitamos. Sí, bueno, es otro mito. Otro mito, como digo, o decía antes. La leyenda negra se fabricó para tapar las verdaderas leyendas negras de otros países. Que no se habló de ellos. Siempre que hablo de esto, alguno me dice. Hombre, sí, hay un libro que habla del genocidio en Canadá. Hay un libro que habla del genocidio, cómo trataron tal. Sí, pero no han creado escuelas. No han creado imágenes. Pero hasta Hollywood hace una película como Pocahontas. Y entonces ya son muy buenos los norteamericanos con los indios. Realmente hay un hecho básico. ¿Dónde quedan indios? En la parte española. Donde han estado otros, no queda ni uno. O muy pocos. Incluso los que quedan, de la parte española, viven en reservas. Todavía hoy. Como hoy está demostrado que no hubo tal genocidio. Hubo muchas muertes. Pero fundamentalmente fueron por enfermedades. Como es ya sabido. A los españoles nos interesaba matar a los indios. Porque fuimos muy pocos para ocupar tanto terreno. Y los necesitábamos. Que solo fuera egoístamente. No queríamos que se murieran. Porque sin ellos no podíamos trabajar la tierra. No podíamos hacer nada. Porque fueron muy pocos en comparación con lo que era aquello. Pero todavía hoy, en países como México. Hoy, en 2020. El 60% de la población es mestiza. El 30% indígena. Y solo un 10% blanco. Bueno. Genocidio no hubo. Hubo mestizaje. Sí hubo genocidio después. De que España dejara América. Es un tema también que la gente desconoce. Los indios, normalmente, cuando se produce la guerra de la independencia. Apoyan al rey español. Porque se sentían realmente reconocidos. El indio era vasallo y súbdito del rey español. Igual que el resto. Igual que el criollo. Igual que el mestizo. Quien hace la guerra de la independencia son los criollos. Es decir, los descendientes de españoles. Asentados en América. Que son los que quieren separarse de la metrópoli. Para tener ellos el poder. Y son ellos los que hacen la independencia. No los indios. Que se sentían súbditos del rey español. Y cuando ya consiguen la independencia. Que es un proceso muy complicado. Incluso lleva a que se constituyan. Cuando son 16 países. En lugar de mantenerlos virreinatos. Que era lo que quería Simón Bolívar. O una América unida. Bueno. Estados Unidos no lo dejo. Empiezan a hacer genocidios. Y así. Porque los indios. Bueno. Les molestaban a los criollos. Y hay un ejemplo muy claro. Que es Argentina. Argentina. No había habido ningún problema. Entre que están los españoles. Con los indios de la Patagonia. Y demás. Y son los propios argentinos. Ya una generación después. Los que hacen una campaña de exterminio. Y lo reconoce el propio parlamento argentino. Es decir. No es una cosa que nos inventemos. Pero de eso tampoco se habla. Tampoco se habla de esto. Luego. No digo que fuera ejemplar. Toda invasión. Implica guerras. Es evidente. Pero es que España se ha invadido cinco veces. España no se ha invadido a los fenicios. Los griegos. Los romanos. Y también los árabes. Oye. Y cada invasión. ¿Qué pasaba? Pues no eran los NG. Los romanos. Oye. Numancia. ¿Qué pasó en Numancia? Y cuando por fin se rinden. Los matan a todos. No eran. Sí. Civilizados. Lo que quieras. Pero oye. Eran invasores. Y venían aquí con sus lanzas. Y lo que hacían era matar gente. Porque es lo que se hace cuando se invade un país. Pero. Es decir. Ni fue la intención de España. En exterminar a nadie. Ni lo hizo. Y realmente. Dentro de los estándares de la época. Creo que la. Puede decirse. Que la actitud de las tropas españolas. Pues fue. No digo ejemplar. Pero bastante. Bastante. Razonable. Y a los hechos. Merimito. Es que están ahí. Es que están ahí. Es que debo morar es. Ha sido presidente de Bolivia. Un indígena. ¿Cuándo lo va a ser Estados Unidos un indígena? No ha sido un negro. Pero ¿cuándo lo va a ser un indígena? Sí. Claro. España. Por eso digo. Que lo tenemos todo. Y sin embargo nos convertimos en el apestado del teatro. España crea la globalización. Como te digo. Pero no solo eso. Sino que tiene la primera moneda internacional. El real de 8 de plata. Y ahí viene el símbolo del dólar. Como sabes. Y que era reconocida incluso en China. En China no solo negociaba con reales de 8. Una moneda internacional reconocida por todos los países. Hasta recientemente. Hasta muy recientemente. Claro que sí. México cuando va a Humboldt. Que tampoco era muy amigo de España. Porque también nos ratizaba. Pero no tiene más remedio que reconocer. Que México era una ciudad. Un polo comercial. A nivel no solo de Europa. Sino superior. Y además hizo una cosa muy curiosa. Y no había corrupción. Otro de los mitos. O leitmotivs. De que la cultura española. Genera corrupción. No es cierta. En la época que va a Humboldt. Los oficiales. Que eran españoles. Criollos. Pero origen español. Se comportaban estupendamente. Y lo compara con el norte. Y dice. México es una gran ciudad. Washington es un billorrio. Es decir. El estado de las 13 colonias no era nada. Si todo era parte. Era una sola costa. El resto era todo español. Quiero decir. Lo que no se han preguntado. Los hermanos hispanoamericanos. Es por qué se perdió todo aquello. Si Humboldt en 1806, 1808 dice esto. ¿Cómo es posible que pocos años después. Se entre una decadencia. Tan terrible. De la que no han salido. Hasta ahora. Hay razones. Es evidente que Estados Unidos. Que nos debe la independencia. Otra cosa que había que decir. Pero es que donde estamos. Es que Estados Unidos se hubiese independizado en Inglaterra. Casi en la ayuda de España. Tanto económica. Lo hicimos a través de Francia. Y por eso no. No ha pasado a los análisis. Como militar. A Bernardo de Gálvez. Pensacola. Etcétera. Estas batallas fueron fundamentales. Para dar la victoria a Norteamérica. Lo que pasa a Norteamérica. Después de vernos la victoria. Se reúne. Los padres de la patria. Y dicen. Y ahora. ¿Quién es nuestro enemigo a combatir? Pues España. Que tiene todo el territorio que queremos conquistar. Para alcanzar a la otra lado de la costa. Y después la doctrina Monroe. Hace que. América sea para los americanos. Pero. ¿Qué quiere decir? América. Territorio. Es para los norteamericanos. Y esto. Se ha quedado. En el imaginario colectivo. Un continente. Que nosotros descubrimos. Que no pudimos. Ni siquiera darle nombre. Otra historia también. De espías. De cómo se da el nombre a América. Se lo apropian. Los. Los sajones. Como si fueran una parte del todo. Y nos parece normalísimo. Por ejemplo. Que se haga un personaje. Que vemos todos en televisión. Que es el capitán América. Con la bandera de Estados Unidos. Por supuesto. Que es como si. Mañana. Surgiera un enero español. Diciendo el capitán Europa. Y pusiera la bandera española. Hasta ese punto. Ha llegado. El cambio. Pero evidentemente. La división en 17 países. No fue casual. Y no fue. La voluntad. De los americanos. Y eso. Dificultó. Realmente. Hacer frente. Al gigante. Norteamericano. En Canadá. Luego Brasil. Es otra historia. Y que la América. Perdiera. Perdiera lo que tenía. La América. Fue un caso enorme de éxito. Que en pocos años. Se derrumbó. Económica. Y políticamente. Perdió en todas las tierras. Que tenía. Texas. California. Todo sobre pie de allá. España lo había dejado. De estar allí. Y la guerra con Estados Unidos. Que fue muy cruenta. Por cierto. Y. Y. Bueno. Lo pere ya México. México. Acaba. Acaba siendo. Acaba siendo. Reducido a las tierras fronteras. Por la presión militar. De norteamericano. Todo eso se ha olvidado. Desgraciadamente. Una cosa que hoy. Hay que plantearse. En la época que vivimos. Que es una época de crisis. Política. Cultural. También. Que Occidente está perdido. Y buscando. Otra manera. De renacer. Culturalmente. Si aquel modelo. Aquel modelo. Que fue. Un éxito. Pudiera ser recuperado. Ese modelo se basaba. Como digo. En la escuela de Salamanca. Y. En la doctrina. Sociedad de la iglesia. Bueno. Ese modelo actualizado. Al siglo XXI. Si podía hoy. Ser. La base. Por un nacimiento cultural. De Occidente. Que creo que es necesario. Efectivamente. Lo que. Bueno. Y sigue siendo así. Como digo. Hollywood. No solo defiende. A los Estados Unidos. Sino también a Inglaterra. Porque ellos. Un poco después. De separarse. Se dieron cuenta. Que debían ser unidos. Porque eran la familia. Y la relación especial. Y los cinco grandes. ¿No? Con. Australia. A Nueva Zelanda. A Canadá. Siguen formando un poder. En sí mismo. Eso no nos hemos dado cuenta. Nosotros con otros hermanos. Latinoamericanos. Que han considerado. Que España fue el culpable. De sus desgracias. Ellos. Al día siguiente. Ya estaban unidos. Y defendiendo. Lo que les une. ¿Y qué les une? Pues eso. Una cultura. Y un modelo cultural. Y efectivamente. Inglaterra. Bueno. Y una pregunta. Es. Como te decía antes. ¿Por qué África es tan pobre? ¿Cuáles son los países más pobres del mundo? Si tú ves la lista de países más pobres del mundo. Los primeros lugares. Los primeros 15 lugares. No hay ninguno de Latinoamérica. El primero que aparece es Haití. Curiosamente. De cultura francesa. Una misma isla. ¿No? República Dominicana y Haití. Bueno. Haití es muy pobre. República Dominicana es de los más ricos de Latinoamérica. Misma isla. O sea. ¿Algo tendrá que ver la colonización francesa? Bueno. Pues. Efectivamente. Los países más pobres. Y más corruptos de la tierra. No son de cultura hispana. Esto es difícil de explicar. Porque. Tenemos tan mala fama. Que. ¿Cómo no es posible que esto no sea así? Hombre. Ya en el puerto 15 y 16. Aparece como digo Haití. Y luego ya es verdad. Que tal. Pero los más pobres. Han sido de colonización francesa y británica. Estos que van por la vida de. De la educación. De algunas maneras. Bueno. Realmente trataban a su población de manera. De la población de las colonias. De manera miserable. Y esto lo han ocultado siempre. Pero ahí están las cosas. Los países más pobres. Y el caso de India y China es muy sintomático. Si nosotros hubiéramos conquistado India y China. Países muy ricos. Y poderosos. Y los hubiéramos dejado como los dejó Inglaterra. Bueno. ¿Qué dirían de nosotros? Por cierto. Que India. Se revuelve contra Inglaterra. Por vías pacíficas. Gandhi. Y hay una masacre. En una plaza. No me acuerdo el nombre. Con ametralladoras. A gente desarmada. No. No. No se dice nada. Pero es así. La cultura británica. Solo ha triunfado. Cuando ha habido. Transposición. Transplante de población. Es decir. Cuando han arrasado. Con la población originaria. Y se han puesto ellos. Entonces sí. En el caso de Canadá. En el caso de Australia. En Nueva Zelanda. Pero cuando han dejado. O sea. Cuando no han hecho eso. Lo que han hecho es. Empobrecer. Los países donde han estado. Sí. Yo lo digo. Que Inglaterra. Su religión. Realmente. No ha sido el protestantismo. Es el comercio. Para. Es una religión. Y para ellos. Tenían clarísimo. Que. La. Con la conquista. De territorios. No tenía. Una función evangelizadora. Como tuvo en nuestro caso. O de extensión. De la cultura occidental. O de civilizar. Zonas que eran deprimidas. Sino fundamentalmente. Era una manera. De extender los negocios. De hecho. Inglaterra. Nunca ha tenido ningún problema. En hacer negocios. Con. Los turcos. Con. Cualquier otro. Que no tuviera. Ni su religión. Ni tal. Los negocios. Por encima. De los demás. Es cierto. Incluso. Hoy se ha hecho. Famosas esas frases. No. Cien personal. Just business. ¿No? Es decir. Para un inglés. Lo fundamental. Era el comercio. Eran los negocios. Y las colonias. Eran meros instrumentos. Para enriquecer. La metrópoli. Hasta el punto. De que. Inglaterra. En los años 20. Inglaterra. El imperio británico. Inglaterra. Creo que suponía. El 25. 27. Por ciento. Del comercio mundial. Solo Inglaterra. Y cuando pierde. Cuando pierde. El imperio. Se queda en nada. Hasta el punto. Que llama la puerta. A la europea. Ahora se ha ido. Porque se ve. Que no podía sobrevivir. Se queda en nada. Porque Inglaterra. Sin su imperio. Es nada. Bueno. Sí. Yo ya. Me sigo preguntando. No tanto. Por qué fuimos bobos. Sino por qué. Los seguimos siendo. Y es que. Es muy difícil. Hoy. Que un español. Medio. Se dé cuenta. De que. Hablando mal. De otro español. A quien hace daño. Es a toda España. Seguimos siendo. Muy ingenuos. Pero los políticos. Es verdad. Que así como te dije. En el siglo XVI. Tuvimos grandes reyes. Porque los reyes católicos. Luego Carlos I. Felipe II. Incluso Fernando VI. Carlos III. Una serie de reyes importantes. Pero es verdad. Que hay un declive. Un declive. En la clase política. Que no es fácil de saber cuándo. Tiene que ver el siglo XIX. Fernando VII es. Por ejemplo. El rey Felón. Es un. Antes y un después. Porque incluso Carlos II. No era buen rey. Pero se rodeaba. De gente buena. Pero con Fernando VII. Él quiere mandar. Y manda mal. Y a partir de entonces. Hay un cierto. Bueno. Revuelta. Declive. Como quieras. Pero todavía se mantiene el nivel. De los políticos. Yo creo. Que con cierto. Bueno. Con cierto. Digo. Con cierto nivel. Hasta principios del siglo XX. Las razones de esta decadencia. No son fáciles de explicar. Hay un hecho. Que te he dicho antes. Que hemos pasado por alto. Y es que. A los mejores. Los mataban. Porque no es casual. Que mataran a Cánovas. Es decir. Cánovas. Con Cánovas. Probablemente. La guerra de 1898. Hubiera sido distinta. No es casual. Que mataran a Eduardo Dato. Uno de los hombres. Más. Progresistas. Dice que mató a un anarquista. Todos los asesinos. De grandes hombres españoles. Pasaban por Francia. Eso lo tiene. Hay un libro. De preza Bellán. Que lo demuestra. No es casual. Que mataran a Prim. Un catalán. Que se sentía español. Y que iba. Bueno. Que aquí. Le nombraron presidente. Sin ningún problema. No es casual. Que mataran a Canalejas. Bueno. Si metemos en el saco. A Carrero. Tampoco es casual. Que mataran a Carrero. Aunque. Muchos dijeran. Que lo hicieron bien. Pero tampoco lo mató a Eta. Como se sabe muy bien. Todas estas muertes. Han sido movidas. Desde fuera. Y incluso cuando. Hacen un atentado a Aznar. Bueno. Que preguntase por qué. También. Porque. Bueno. Aznar. Tuvo cosas malas. Pero hubo una cosa muy buena. Y es que restableció. Una alianza con Estados Unidos. Y eso. Hay gente. Que no lo podía permitir. Porque. Hay gente. Que no puede permitir. Que España. Vuelva a pintar en el mundo. Es curioso. No se sabe muy bien por qué. Pero. Seguimos molestando. Ese peligro. De que un día España. Se despierte. Y diga. Oye. ¿Cuánta gente habla español? Unos 400. 500 millones. ¿Cuánta gente habla portugués? Oye. Pues 150. 200 millones. Hoy si nos unimos. Y creamos. Una comunidad política. Económica. Y cultural. ¿Qué pasaría? Bueno. Esa posibilidad. Haya mucha gente. Que le asusta. Por eso. Se hace todo lo posible. Para que eso no sea. Factible. Pero. Sí. Es verdad. Que los políticos. Nos han ayudado. Y hoy. Lo vemos. Es incomprensible. Es incomprensible. Puedo decir. La historia comparada. Si un país. Estuviera sufriendo. La agresión. Que está sufriendo España. De por parte del separatismo. Pongamos Francia. Si Córcega. Bretaña. País Vasco. La Cataluña del Norte. Se. Empiezan a reclamar la independencia. ¿No se uniría. El partido socialista. Los golistas. Para defender a Francia. Bueno. Aquí no son capaces. Aquí no hay ese concepto. De que existe algo más importante. Más grande que la ideología. Que nos une a todos. No existe. Y cuando es intelectuales. Pues bueno. Yo que te diga. Digo que. Que ha habido grandes intelectuales. Españoles. Pero es verdad. Que grandes acomplejados. También. Hay dos problemas. En el mundo intelectual español. Uno es. La generación del 98. Que se cree. Lo del pesimismo. Que crea una imagen de derrota. Y que es el inicio del nacionalismo. Es decir. El nacionalismo vasco. No existía. Hasta. Finales del siglo XIX. Con salido de la arena. Y el catalán resurge. En ese momento. Y luego. Otro problema. Es el halago al galo. Es decir. La necesidad de dependencia. Del intelectual francés. De. De Francia. Y Francia. O sea. Con tantas excepciones. Han sido todos. Hispanófobos. Entonces. Ese. Ese compendio. Hace que. Que realmente. La intelectual. La clase intelectual española. Todavía hoy. Eh. Siga siendo parte del problema. Y no de la solución. Si. Yo tuve una. Víjate. Por mi trabajo. Eh. Tuve una visita. A. A China. Hace años. Eh. Hace. Veinte años. Curiosamente. Y. Yo era su director general. Y. Fue con mi jefe. Un director general. Fumos a visitar. Era una delegación. Por tanto. De nivel director general. Unos temas de formación. De funcionarios. Estaban muy interesados. La ley del procedimiento administrativo. Nuestra. Bueno. Y hay un momento. Una cena. Que nos recibe. El viceprimer ministro. Que era. El cascos de la época. ¿No? Una delegación. Director general. Era inaudito. Eh. A pesar de todo. Mi jefe. Entonces. Sacó el tema. De derechos humanos. ¿No? Y este hombre. Con un aire de condescendencia. Le dice. Ustedes. ¿Por qué creen que les he invitado? Porque. Nuestros dos países. Tienen mucho en común. Bueno. Hay cosas que ya. No tiene sentido. Contar. Pero dice. Los dos hemos sido grandes imperios. Ustedes no lo son. Pero. Nosotros lo seguimos siendo. La diferencia es que nosotros. Nuestro imperio era concentrado. Nunca nos fuimos. Tan lejos como ustedes. Ustedes lo tenían desperdigado. Pero. Los dos imperios. Que más tiempo han durado. De la historia. Ha sido el suyo. Y el nuestro. Por eso yo lo respeto. Es curioso que desde fuera. Nos respetan más que desde dentro. Y claro. Para él. Eh. Un país tan pequeño. Como España. También era incomprensible. Que no se recuperara. Él sabía más de la historia nuestra. Que nosotros de la suya. Y era incomprensible. Que los países pequeños. Que prácticamente. Hablan el mismo idioma. Que han hecho todo juntos. Que están en la misma península. Que geográficamente. Forman una unidad perfecta. O sea. Pineos y mar. Que no estén juntos. Porque juntos son más fuertes. O sea. Decía. Nosotros estamos peleando por Taiwán. Que es una esclavilla pequeña. O sea. Yo. No entiendo. Cómo ustedes no están juntos. La otra. Pero eso me sorprendió. Desde un punto de vista. Era incomprensible. Luego una encuesta. Que yo cito. El ciudadano chino. También piensa. Que España y Portugal. Están juntos. Porque países son tan pequeños. ¿Cómo es posible. Que no estén juntos? Si hay regiones chinas. De 40 millones de habitantes. Son 1.500. Es decir. Pues dos países. ¿Cómo no se unen? Y es que realmente. A veces es difícil. Pensar. ¿Por qué no nos hemos unido? Pero hubo el respeto. Del imperio español. Que tenían. O sea. Era. Era algo que nosotros. No lo podemos ver. Hoy ha vuelto a estar de moda. Esto de la posible unión. España-Portugal. De vez en cuando. Sale. A mí me parece. Que unión o no unión. Lo que está claro. Es que estamos. Condenidos a entendernos. Porque compartimos. Un mismo espacio. Una misma historia. Y casi una misma lengua. Porque ya lo fue. Lo que te estaba diciendo antes. Esto suena un poco anticuado. Hispanismo. Tal. Hispanidad. Parece que es una cosa de franquismo. Pero no. No. Las culturas cambian. Y otros países. Han redecorado su vida. Como tú mencionabas. A los países nórdicos. Bueno. Son los antiguos bárbaros. Los antiguos bárbaros. Hoy son los más civilizados de la historia. Inglaterra. Que es el. No sé. El patrono de los piratas. El fundador de los piratas internacionales. Hoy es el. Es el prototipo de país civilizado. La gente cambia su imagen. Es capaz de cambiar su imagen. Es cambiar de recoder. Nosotros también podemos hacerlo. Pero para eso no hay que volverse locos. Hay. Como decía Julián de Juderías. Por cierto. Que era un tipo excelente. Que murió joven también. En circunstancias extrañas. Pero que su excelente libro. Sobre leyenda negra. Lo hacen en el Ateneo. No había internet. Y otras búsquedas. Y es un libro extraordinario. Él decía. Basta mirar nuestra historia. Es que nosotros. Somos de los cinco o seis países. Sin los cuales no se puede escribir. La historia del mundo. Por eso es tan paradójico. Que nos queramos autodestruir. Cuando. Más. Juntos somos más fuertes. Ayer decía. Orcullo esto. En vez de pensar en la división. Hay que estar unidos. En tal escándalo este. Del vertedero. Aplicatelo. Aplicatelo chico. Para toda España. Es que juntos somos más fuertes. Y juntos. Hemos hecho grandes cosas. ¿Por qué no volver a hacerlas? Cuando hay un modelo de éxito detrás. Que te digo. Creo. Que objetivamente. Es la América virreinal. Para no ser chauvinistas. Ni hablar de España. 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 La América virreinal. Fue un ejemplo de éxito. Político. Económico. Y cultural. Bueno. Pues. Recuperemos eso. Yo no tengo ningún problema. Como tú decías. Que la capital esté en México. Si México recupera lo que fue. No lo que soy. Lo que fue. Y si recupera lo que fue. Que la capital sea México. Ningún problema. Nueva España. Podemos dar un nombre a todo esto. Pero. Evidentemente. Hay un modelo detrás. Un modelo serio. Es un modelo serio. Los bárbaros nos copiaron. Se romanizaron. Es que aquí además. La hispanidad tiene grandes ventajas. Porque dices tú. Bueno. Hay otros modelos. Yo. Pues digo yo. Aparte del británico. Está el francés. Está el alemán. Y está el italiano. Sí. Pero es que nosotros hemos integrado. La cultura romana. Con lo cual. El italiano. Y el francés. Que es cultura latina. La tenemos. Hemos integrado el mundo germánico. Porque aquí estuvieron los visigodos. Y luego los austrias. Con lo cual. El mundo germánico. Forma parte también. De la cultura española. Y hemos incorporado. Lo autóctono. Lo prehispánico. Y lo indígena. Porque es una cultura mestiza. Con lo cual. Si hay una cultura. Que puede servir de base. Para un mundo global. Dígame. Si hay otra mejor que esta. Porque claro. La china. Podrías tú. Vamos a ser todos chinos. Yo. Trabajar 15 horas al día. No lo veo. No lo veo. Pero bueno. Si es el modelo que se quiere. Sin seguridad social. Sin protección social. De ningún tipo. Y trabajando. Si es el modelo cultural. Que se quiere extender al mundo. Bueno. Si no. Está. El que funcionó. En América Virgenal. Y que puede volver a funcionar. Bueno. Eso es el otro pilar. Que yo creo. Que esa es la cuestión. Que en España. No hemos valorado. Y no se puede valorar. Porque es políticamente incorrecto. Hablar bien de Aznar. Mira. Yo no. No soy del PP. Ni mucho menos. Pero creo que hay una cosa. Que Aznar vio. Vio. Que el hispano. Culturalmente. Y el español como lengua. Iba a ser la segundo grupo. En pocos años. De Estados Unidos. Y si tú. Tú eres capaz. De que tu cultura. Sea la segunda. Del país más poderoso del mundo. Te viene bien. Llevarte bien con ello. Además de todo. Lo que te he dicho. Es que eso es verdad. También. Es que el mundo hispano. Tiene un gran potencial. Dentro de Estados Unidos. Y el español. También como lengua. Por lo tanto. Hay que aprovechar esa oportunidad. Y como tú decías. Felipe Fernández Armesto. Pero es que es así. Es que hay partes de Estados Unidos. Que han sido más tiempo españolas. Que estadounidenses. Como por toda parte de Texas. O de California. Estuvieron tres siglos. Bajo dominio español. Por lo tanto. Bueno. Han sido más españolas. Que norteamericanas. Y cuando ahora se quieren. Se destruyen las estatuas. De Fray Junio de Peros Serra. Lógicamente. Te llevar las manos a la cabeza. Porque hay una campaña cultural. De nuevo. Del mundo glosajón. Contra su única alternativa. Que somos nosotros. Lo que pasa. Estamos desunidos. Peleados. Desmoralizados. Pero si nos damos cuenta. De lo que nos conviene. Y aprendemos nuestros adversarios. Los que son pragmáticos. Que van al interés nacional. Aunque lo ven de otra manera. Y que van a lo que les interesa. Podemos. Hacer algo. Interesante. Porque la base está ahí. Fuimos. No es por volver. Pero es que fuimos. Fuimos importantes. En el mundo. Y si lo fuimos. Porque no podemos volver a serlo. Me parece que es. Algo. Es un mensaje. Mucho más optimista. Mucho más positivo. Optimista. Y realista. Que otros que hay por ahí. Que otros que hay por ahí. No hay que romper con Europa. Porque. Europa. Como he demostrado en esta entrevista. Subsiste. Gracias a España. O sea. España es Europa. Además. Como decía Julián Marías. Es. Idía del Corral. Europa. España es. Es europea por vocación. Los demás lo son por interés. Porque España. Se puede ir a mirar África. Estamos muy cerca. ¿No? Y se quedó en Europa. Se quedó en Europa. Y somos por vocación. Otros son por interés. Son por interés. Porque les conviene. Porque no tiene más remedio. Porque no tiene otra opción. Nosotros hemos elegido ser europeos. Pero al mismo tiempo. Somos americanos. Somos americanos. Y esa unión. Esa unión. Me parece que no deberíamos dejarla pasar. Solo políticos muy inexpertos. O de poca altitud de miras. Pueden no ver esto como una oportunidad. Que esto se llame patriotismo. Que se le discrimine diciendo que. No sé. De pocas pasadas. Que es carca. Que es no sé qué. Es simplemente no saber cómo funciona el mundo. Es simplemente perder una gran oportunidad. Y simplemente. Posiblemente perder un vagón. Esta vez sí. A lo mejor. De definitivo. Ojalá que no sea así. Y vengan nuevos políticos. Con sentido de estado. Con altitud de miras. Y con suficiente inteligencia. Para saber aprovechar. Aprovechar lo que tenemos. Y lo que hemos tenido. Gracias. 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 Gracias.